Música Decía el intelectual Bernard Shaw que junte dos economistas y tendrá tres opiniones diferentes yo le he tomado esa frase y digo junte dos abogados y va a tener tres opiniones diferentes si uno se lee la prensa, ve los noticiarios desde la sentencia del tribunal específicamente de los cinco años de Marlene Martínez usted ve brillantes abogados que te dicen que la sentencia está ajustada a la ley pero también ve brillantes abogados que te dicen que no incluyo en ese grupo al jurista y ex magistrado Castillo Pantaleón, está en la red donde él hace una exposición relativamente extensa donde cuestiona la sentencia del tribunal colegiado de San Francisco de Macorís así es, yo creo que un caso tan mediático como este era normal que mucha gente entendía que no se hiciera justicia incluso la misma vicepresidenta de la república quien es abogada también dijo ayer en otro medio de comunicación de que oye, estaba indignada que era un abuso lo que habían cometido los jueces pero señores, una cosa es la justicia y otra cosa es lo legal a nivel de justicia todos hubiésemos querido no cinco, va a haber sido 20, 30, 100 años para Marlene pero cuando usted se va a las evidencias que dio el Ministerio Público apenas daba para el usurpamiento de la menor y el ocultamiento del cadáver pena máxima cinco años que sin lugar a dudas en una apelación no me sorprendería que sea reducido a tres que es lo que señalan las leyes entonces la gran pregunta es no es si el juez fue bueno o fue mal es simplemente se suscribieron a lo que había y a cumplir la ley actual lo que sucede señores que había un populismo judicial había un palé que se jugaron 30, 20 y eso no se pudo cumplir y lógicamente cuando un político opina el político no va a opinar en contra de la mayoría todos se van a rasgar la vestidura con la sentencia en el caso nuestro yo por ejemplo nunca he trabajado en la comunicación buscando simpatías ni buscando irme del lado de la corriente de la mayoría yo opino lo que yo pienso me equivoco muchísimo pero yo estoy en esa línea si yo siento que los jueces no encontraron evidencia suficiente como para catalogar de cómplices puede que lo haya sido yo no lo pongo en duda pero ella no estaba ahí mira y lo más sencillo para el juez hubiera sido complacer la mayoría y darlo 20 años pero ella fue tan inteligente en caso de haber sido cómplice que ese día había una actividad del PRD que estaba Miguel Vargas y ella hizo acto de presencia y se hizo sentir por aquella coartada ella buscó lo que se llama su coartada pero bueno es una coartada limpia yo siempre me refiero al caso de 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 jay simpson aquel futbolista famoso que mató a su ex mujer y mató al novio de ella y ese tipo fue declarado bueno allá no declaran inocente allá dice no culpable no culpable porque no hubo el pleno convencimiento en el caso de los Estados Unidos un jurado de gente que no son abogados gente seleccionada al azar pero aquí mismo señores por el populismo judicial el juez de Odebrecht el juez especial metió por eso a todo el mundo aunque se fue reculó al poco tiempo si pero cuando el caso fue entonces a la suprema corte de justicia aquello fue diferente hay que ver la exposición que hizo la la jueza Miriam Germán Brito que inclusive le dio su recado al porcón le digo preparen mejor el expediente porque como están hechos estos expedientes este caso se cae en tu juez porque una cosa que usted diga si si ese tipo cogió cuartos de Odebrecht pero eso hay que probarlo eso hay que probarlo con con movimientos financieros con aumento de 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 su patrimonio por diferentes vías pero hay que probarlo que eso fue lo que pasó aquí con Marlin lo que había una comunicación donde él dijo resuelve eso al hijo pero en ningún momento resuelve eso se puede interpretar necesariamente con ve y mátala entonces si no hay evidencia si no hay prueba desafortunadamente no es que el juez sea bueno o sea serio no simplemente se suscribieron a lo que había y al marco legal vigente ahora yo a mí me dio risa a ver a los congresistas ahora ayme que el código penal pero por qué no se aprueba el código penal exactamente saquen el tema del aborto con el código penal con el código penal por ejemplo Marlin le hubieran cantado más de 30 años porque hay acumulación de pena lo hubieran acusado de secuestro de aborto de homicidio de aborto de obstrucción de la justicia el tipo el mismo caso de Marlin que le cabía de Marlin la mamá le cabía una acumulación de pena pero aquí no aquí usted mata 10 y son 30 años usted mata uno son los mismos 30 años entonces pero no queremos aprobar el código penal porque tenemos el debate de las causales del aborto saquen el aborto y dejen esa discusión hasta el final de los días pero aprueben ese código penal para que realmente podamos imponerle sanciones fuertes por ejemplo el chacra el chacra el chacra el chacra mató 4 3 niños y la muerte el chacra 30 años no importa como violación nada todo pero si hubiera acumulación de pena el tipo lo condenan una condena por violación una condena por matar niños una condena por matar a la mujer oye menos sale de la cárcel jamás vamos a aprobar el código penal no pero yo creo que ya hay suficiente incentivo ahora por lo menos en el congreso de que esos impulsen vamos a ver si se puede sacar una ley especial o otro artilugio legal el tema del aborto y finalmente tener oye simplemente la acumulación de la pena vale la pena que se apruebe el tema del código penal pero desafortunadamente la sociedad no se ha puesto de acuerdo y nunca se pondrá de acuerdo donde es la vida lo que está en juego así que ese debate en la primera parte y Radamés Camacho salió de esa vaina me perdonan la palabra porque cuando le preguntaron de la declaración de la obra de Benedio esa vaina hay cosas más importantes vaya usted a ver que profundidad que brillantez de nuestro presidente de la cámara de diputados óyeme brillante brillante un genio oye pero lo que yo me pregunto óyeme millonario tiene 70 millones de pesos en patrimonio desde que él está en la cámara de diputados aumentó de 28 a 70 óyeme yo trabajé 30 años ingeniería y construí muchísimo y tengo ya en la comunicación casi 30 óyeme yo no tengo ni sombra de 70 millones de pesos un tipo que profesor y diputado 70 millones tiene una finca que ni que fuera agrónomo y esas declaraciones son 70 pero mal contado que si tú sumas bien el numerito un poquito más que yo siempre he dicho que la declaración jurada de bienes debe acompañada de las declaraciones a la renta porque si usted tiene 70 millones de pesos usted tiene que haber pagado muchos impuestos aquel único impuesto que ha pagado es la retención que le hacen del salario pero por fin Camacho cumplió todo eso es un reflejo de la falta institucional del país porque hay 58 diputados que no han declarado ¿cuántos funcionarios hay? solamente de la diputados son 4 mil entre alcaldes regidores que no han declarado ni van a declarar porque ¿para qué cumplir con la vaina esa si al final no le pasa nada? la ley dice que puede ser sacado de sus cargos pero usted ha visto alguna vez un decreto sacando a una persona porque no cumplió con eso o no pagarle el sueldo no declaren esa vaina quiten eso señor el tema de la atención primaria en el debate hay muchos problemas en el sector salud pero también en el tema de las pensiones yo lamento que por ejemplo esta discusión de la atención primaria olvide que tenemos que reformar la ley de la seguridad social y que hay que ponerle atención al tema de las primarias digo perdón de las pensiones porque aquí va a haber gente que dentro de 30 años se va a pensionar con el 20% de su salario pero además que el tema de salud imagínate ¿por dónde agarrarlo? usted no habla de clip se queja de mil y una cosas comenzando por la comunicación la clínica no quiere nada no quiere nada tú tienes entonces las ARS que son los grandes negociantes yo fui a una clínica en estos días que quitaron los televisores cuando usted está interno en una clínica lo menos que usted necesite es ver un televisor a esa clínica muy importante un centro muy importante que está en la abonida Bolívar independencia casi esquina ahí donde está la iglesia de Padua San Antonio de Padua quitaron los televisores pero eso por un lado entonces las ARS que son supuestamente los peores del negocio solamente piensan en sus ingresos económicos en detrimento le quitan el 10% a la farmacia el tema de la farmacia sumen entonces ahora sí salrín que pretende que la atención primaria empiece en el segundo nivel o sea en el sistema contributivo nosotros los que pagamos cuando la lógica sería la lógica sería que empiece en el nivel subsidiado o sea en los hospitales públicos ¿sabe lo cómodo que sería oíme y lo que podría sacar presión a los especialistas en ese sector solamente con los primarios y a los hospitales porque la ventaja es que el gobierno ha construido decenas de centros de atención primaria y diagnósticos ¿qué pasa? usted va a ir a un médico general y el médico general entonces si amerita lo refiere a un especialista pero ¿qué pasa? lo que pagamos seguro si nos duele el estómago vamos a un delgato enterólogo aquí tampoco hay cultura de ir a la atención primaria o sea yo viví fuera y tú lo que sea que tenía usted va primero a la primaria y si aplica va entonces a la especialista entonces lo lógico sería que empiece en el sector público añádele que con una cita que toma muchísimo tiempo tú te están esperando tú tuviste un problemita que tuvimos que llevarte un médico privado que nos costó más euros que el caray no, no se están esperando tú vas a la atención primaria y te daban cinco o seis horas de espera o sea que tú fácilmente en ese periodo tú te sanas ni sale mira normal la atención primaria inclusive al gobierno le conviene que comience con el sector subsidiado porque el gobierno va a ahorrar dinero con eso va a ahorrar dinero y va a vaciar un poco de pacientes de gente que va a los hospitales aquí hay gente que te viene del interior como le dicen al angelita pero también el tema entonces del colegio médico dominicano y la huelga que ya están anunciando que de las pocas veces que yo le doy la razón al colegio médico dominicano pero que no se vayan a una huelga no, porque ahí ya se afecta entonces los más los más pobres los más humildes no esa gente del sector de los contributivos porque ese va a su clínica privada y paga su dinero sino esa gente los infelices los que no tienen otra opción que hay un hospital público finalmente en este país los legisladores aprueban algo y después que lo aprueban se dan cuenta que eso no sirve por ejemplo cuando se discutía la constitución muy buena del 2010 establecieron separación de elecciones ya se habían unido porque en la modificación constitucional de Peña Gómez de acuerdo con Balaguer para cortar el periodo con Balaguer separaron las elecciones en ese momento se dijo muy bueno la separación de las elecciones porque así no hay arrastre después nos dimos cuenta que estamos en campaña a los cuatro años por eso cuando se modifica de nuevo la constitución se unen en la del 2010 las separan por meses es decir las municipales en febrero y las congresuales y presidenciales en mayo ahora resulta que se dieron cuenta que eso es un problema las elecciones separan por tres meses otro tanto ocurre con el voto preferencial eso fue una ley que aprobó el congreso nosotros votamos por el diputado de nuestra circuncripción nos dan una lista de cuatro o cinco diputados y usted vota por el diputado y eso arrastra al senador y la ley dice que hay que votar preferencial por los regidores en febrero gritó el presidente de la junta central entonces ahora todo el mundo se ha dado cuenta que el voto preferencial es dañino incluso hay un congreso que se está dando ahora a traer a unos expertos internacionales a decir eso mismo de que no tiene sentido ahora yo me pregunto por qué insistir tanto en el tema de los regidores que al final yo creo que a poca gente le importa quién es el regidor uno ni sabe quiénes son los regidores y por qué no lo hacen para el tema los senadores que ahí si la gente quisiera por ejemplo puede votar por el diputado de un partido A y por el senador de otro partido pero parece que ahí no eso sería bueno porque te divide el voto y te cree el equilibrio en el congreso porque yo te digo una cosa los candidatos a senadores ahora no tienen que trabajar lo que tienen que buscar es buenos diputados y no trabajan y muchos de ellos ganan por eso porque no es verdad que tienen el respaldo de la gente yo conozco varios que ganan solamente por eso y años que tienen el senador y años que tienen el senador nada más nos falta dar la cédula para que sepan de quién estamos hablando señores como bien hemos anunciado nos acompaña el licenciado Luis Minaya ya coach y asesor empresarial no vamos a hablar de política ni de economía vamos a hablar de cosas importantes buenos mensajes para los trabajadores para los empresarios para el ciudadano común nos vemos en unos minutos quédense con nosotros aquí Telematutino 11 que nos vemos en unos minutos y nos vemos en unos minutos